Ayer vinieron chicos del Industrial y chicas del Comercial. Exactamente, las chicas del Comercial, chicos de la Escuela Industrial Superior también. Estuvo buenísimo, la verdad, estuvo buenísimo. Habría que hacerlo también a la mañana. Leí la carta de la estudiante el día anterior. Claro, eso fue el día anterior también. Al Pipa le llegó por redes sociales, según nos contaba. Bueno, una carta también de un adolescente. Era como la voz que faltaba, ¿no? Veníamos hablando con los grebios, veníamos hablando con los docentes, veníamos también hablando con el gobierno, conocíamos las posturas. Y por ahí a los chicos no sabíamos bien qué les parecía, cuál era su punto de vista al respecto, así que empezamos a hacer este ciclo. A la tarde en un día perfecto y ayer vinieron los primeros chicos, como decíamos. Tres chicos de la Escuela Industrial Superior, dos chicas del Comercial, dos realidades completamente diferentes, que incluso a nosotros también nos sorprendió, ¿no? El antagonismo. Vamos a escucharlas, vamos a escucharlas. Primero ahí como un pantallazo, es un recorte del audio, bueno, de lo que opinan que está sucediendo ahora y después de cómo se ven preparados o no, digamos, para ingresar a la universidad. Ellos están en sexto año, los chicos del Industrial Superior, y las chicas del Comercial en cuarto año, ya ahí, en los últimos años, digamos, por ingresar a la universidad. Muy diferentes realidades. Lo escuchamos. Mirá, creo que los docentes tienen su punto, sí, son uno de los más afectados después de lo que fue la pandemia, con el cambio de mentalidad de los estudiantes, el estarse adaptando constantemente, pero también nos afecta demasiado. Seguir con esto sin clases, venimos de dos años de pandemia, venimos de el que cuesta estudiar, el que cuesta sentarse, el que cuesta abrirse, y nos colabora mucho el hecho de seguir perdiendo clases, de seguir atrasándose en todo lo que hay que dar, hay que aprender, y después que viene la exigencia, sí, tenemos paro, pero te siguen exigiendo lo mismo, cambia la situación. Claro, sobre el final, tienen que entrar todos los temas. Claro. Además, nosotros somos una escuela con mucha carga horaria, el estar tres días y después tenés de siete a siete, y los chicos de primero que no están acostumbrados para nada a esa carga, tanta cantidad de materias, al tener que amoldarse, esta confusión de decir voy, no voy. Y que vienen de pandemia, aparte. Claro, que vienen de pandemia, muchos que te dicen, no, esto me lo hizo mi mamá, no es la solución. No, en nuestro caso no es tanto el prepararse para la facultad, sino el prepararse para tener un título. Bien. Porque también la diferencia entre decir, bueno, nosotros aprendimos, pero también tenés eso que decís, yo salgo con un título acá, en nuestro caso yo te puedo calcular supuestamente diseñar un edificio de cuatro pisos. Si no, aprovecho ahora para aprender. ¿Después qué hago? Claro, claro. Sí, tengo un título ahí coidado en la pared lindo, ¿no? También está esto de decir, no, tengo que ponerme, tengo que aprender, porque si no, no es como que no me sirvió estar seis años en la escuela, no me sirvió estar de siete a la mañana, de siete a la tarde. Y no, sí, a nosotros nos prepara bastante para lo que es la facultad. Sí. Más que nada, porque nuestros docentes son docentes que también dan en la facultad, los métodos más o menos son los mismos que lo que nos explican a nosotros, por ahí nos están diciendo que están explicando lo mismo. Claro, tienen un mecanismo así un poco en el industrial. Claro, entonces como está bien, lo dan de otra forma, qué sé yo, pero más o menos como que te van interiorizando. Además, los métodos de estudio, el decir, bueno, tengo estas materias que me ayudan a sentarme, a saber yo cómo me manejo estudiando, cuánto tiempo me lleva, cómo se me hace más fácil. Y creo que nos prepara bastante. ¿Y comercial? A mí me entristece mucho la realidad de mi escuela, porque yo siento que mi escuela es una buena escuela, que de todas las escuelas salen grandes personas, pero qué pasa, con esta realidad de ahora, es como que es mero la preparación, entonces como que a la persona que salga y que quiera seguir una carrera, como que le va a costar muchísimo más que a acá mis compañeros del industrial. Gracias.